Un día un viejito me regaló un cuadro porque lo ayudó a mudarse y cuando terminé me dijo yo no tengo dinero para pagarte. Yo le digo mira dame 20 dólares porque yo me quiero comprar un jean americano. Dijo no yo no tengo 20 dólares pero te voy a regalar un cuadro famoso y tú lo puedes vender. Y salí a vender el cuadro en toda La Habana y nadie conocía el pintor, nadie me quiso dar 20 dólares y empecé a investigar si el pintor era famoso y empecé a investigar hasta que un año después de investigación encontré que sí era muy famoso y después de 40 años sigo investigando y recuperando la historia de mi país. Cuba está en mi corazón, es la tierra donde nací, la quiero mucho y Cuba es un lugar único, tiene una variedad tan grande de cultura y no importa la raza, no importa cómo tú luzcas, no importa si tienes dinero o no, lo que importa es que sea agradable, que tu corazón pueda transmitir buenas energías y que el que esté al lado tuyo pase un rato agradable y eso es lo que pasa en Cuba 8. Todo el que viene aquí y encuentra un lugar único dice wow esto es un icono en Miami porque no lo va a encontrar en otro lugar. Llegué a la pequeña Habana a una esquina donde nadie se bajaba del carro las 10 de la noche y aquí me dijeron tú estás loco, esta es la esquina del crimen más malo, aquí no funciona nada. Y digo no importa, se puede cambiar. Mira ya cambió, 4 millones de turistas, ahora la esquina más famosa es Miami. Empecé a coleccionar aquí y ahora ya tengo un museo después de 30 años. Porque el arte a mí me salva, por eso yo salvo a los artistas y por eso creé Cuba 8 y mezclé las artes. Y eso nunca lo vi ni en Italia, ni en España, ni en Francia, ni en Nueva York. Aquí en Miami, 7 artes juntos en un lugar. Cada día de Cuba 8 es una película, todo es una película, todo diferente, música, todo mezclado, las 7 artes. Usted siente en una mesa, que es una mesa original de arte, que además está a la venta. Entonces vendo las mesas, vendo la silla, todas son hechas por artistas y así le doy trabajo a los artistas, viven los artistas, se mantiene Cuba 8 y todo el mundo se lleva un pedazo de arte para su país o para su casa. Yo soy libre. Yo soy American DB. Yo soy art collector. Yo soy Miami.